Bienvenidos a nuestro vídeo especial sobre los compositores de música de videojuegos. En esta ocasión, nos enfocamos en la carrera de una de las más aclamadas, Michiru Yamana. Nacida en Kegahue, Japón, en 1963, Michiru Yamana comenzó su carrera en Konami en 1988. En su tiempo allí, trabajó en una variedad de juegos, incluyendo Twinbee y Snatcher, pero fue su trabajo en la serie Castlevania lo que la lanzó a la fama. Su habilidad para mezclar diferentes estilos musicales y crear atmósferas únicas en sus composiciones la convirtió en una de las compositoras más destacadas de la industria de los videojuegos. Una de las técnicas de composición de Yamana es utilizar instrumentos reales en combinación con sonidos sintéticos. Esto le permite crear una amplia variedad de sonidos que van desde lo clásico hasta lo moderno. Yamana ha ganado varios premios por su trabajo en música de videojuegos, incluyendo el premio a la excelencia en el 2008 Japan Game Awards y el premio de la industria de los videojuegos en la categoría de música en el 2017. Pero su talento musical no se limita a los videojuegos. Yamana también ha compuesto música para dramas de televisión japoneses y anime. Yamana ha dicho que le gusta experimentar con diferentes géneros musicales y ha incorporado elementos de jazz, rock y música clásica en sus composiciones. En su tiempo libre, Yamana disfruta de la lectura, ver películas y viajar. Su música ha dejado una huella en la cultura pop, convirtiéndola en una de las compositoras de videojuegos más respetadas en todo el mundo. Y con eso, termina nuestro vídeo especial sobre la carrera de Michiru Yamana. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje musical a través de la carrera de uno de los grandes compositores de videojuegos. Antes de despedirme, quiero hacer un pequeño apunte, y aunque no sé si este tema sobre los compositores de música para videojuegos será de su agrado, pero como músico, personalmente encuentro el tema fascinante. Y me gustaría informarles que he preparado una serie de artículos que escribí en el pasado para una revista de aficionados, pero que nunca fueron publicados y que ahora he decidido dedicarles a ustedes. Ahora sí, me despido y nos vemos en nuestro próximo vídeo. No te olvides de suscribirte y gracias por acompañarnos una vez más.